Sin duda me han prohibido quererte Hermoso tango que arranca así de esta manera, vamos Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte la dios Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Como sangra el rosal sin su flor Así sangra mi herida Arrancándome de los anchos de amor No es mi caro de la vida Qué castigo que me han prohibido Me han prohibido quererte Paz te juro ante dios Depende nuestro amor Más allá de la muerte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy linda tarde Muchas gracias Me han prohibido quererte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor Para más allá de la muerte Como sangra el rosal sin su flor Así sangra mi herida Así sangra mi herida Arrancarme de los anchos de amor Es quitarme de los anchos de la muerte Es quitarme la vida Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Paz te juro ante dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Paz te juro ante dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Más allá de la muerte Fuertes esos aplausos Para el maestro Claudio Salazar Pobre Fuertes, fuertes esos aplausos Que me conturce Conturce era un viejo actor ¿No? Que bien me interpretó Me han prohibido quererte Este tangazo Esta gente de Rafael Realmente Para mi gusto Excepcional la interpretación Va a estar en la página En honor María Román Y como Hacemos unas cosas Que medianamente Nosotros consideramos Que a usted Le puede gustar